Aprendí a programar más o menos en el año 2008 2008 2005 1985 En 1985 Por el año 2003, creo Allá por el 95, 96 En la facultad, en la UTR, en el 2012 cuando arranqué En el colegio secundario, hace 16 años Yo empecé a programar en el secundario utilizando el lenguaje C Yo aprendí a programar cuando estudiaba diseño multimedia con Flash y ActionScript 3.0 Mis primeros pasos los di con un lenguaje que se llamaba QBasic Con ActionScript usando Flash Y el primer lenguaje que aprendí fue C++ de Borland, me acuerdo de la pantalla azul El primer lenguaje que usé fue Pascal y después hice el basic El primer lenguaje que aprendí fue Turbo Freelau Y empecé a aprender con una ZX Spectrum que tenía un lenguaje, una especie de basic Con basic, una computadora que se llamaba TK83 que tenía 2K de memoria expansible a 16K A los dos años, mis padres consiguieron otra computadora que se llamaba Spectrum que tenía 48K Y lo interesante fue que con ella aprendí a programar en la cédula Y eso fue un viaje de ida Lo primero que programé fue una especie de ahorcado De juego de ahorcado donde tenías que elegir una palabra Y si vas cerrando, si vas formando la personita Y me acuerdo que hice un Pac-Man No soy muy bueno jugando jueguitos Y una de las cosas que tuve que hacer fue hacer que los fantasmitas fueran peores Porque si no perdí muy rápido y era muy aburrido Y los primeros lenguajes que vi ahí fueron Gobstorms, que es un lenguaje argentino Y Smalltalk, que hoy en día sigue siendo mi favorito Pero en donde realmente siento que pude desarrollar la actividad Fue jugando al Counter-Strike Source Teníamos un servidor con unos amigos Y yo me puse a armar scripts para poder configurar los equipos a la hora de jugar competitivo Después en la secundaria hice una especie de barraquito que se movía por toda la pantalla Y que tenía infinita cantidad de códigos repetidos Y después en la facultad ya aprendí a hacer las cosas un poquito mejor Me llevé a la biblioteca del secundario donde iba, un libro de Basic Y a partir de ahí dije, esta es la mía Un par de años después, esto que soy